bueno hoy domingo me lo estoy pasando super bien quien dijo que tiene uno que tener dinero para poder disfrutar de la vida vean me siento el rey del mundo aquí en palos verdes les recomiendo de verdad que vengan aquí está hermosísimo está en este punto para que vayan a observar hay cierto a cierta hora del día que el horizonte se pierde con el cielo y de veras es un espectáculo maravilloso